Buenas noches, volvemos aquí una semana más parece que es que haya pasado mucho tiempo, somos los mismos de siempre, estamos en Roland Canal y Rock Imperium Broncar, por favor hostia y Conan The Barbarian Dog Javichu parece que ha sido ayer parece que ha sido hoy incluso Gromir hola, buenas noches y yo soy Troc, el que la lía y vamos a seguir una semana más y vamos a resolver el enigma de la sala de donde nos encontramos recordamos que había que poner un libro aquí en el centro bueno, recordamos uy, que pasa perdón, es que me están reclamando que pasa, nen, que balls que balls se están pidiendo me están reclamando, cariño cariño oh, mamá yo los míos están durmiendo y están reclamando que me calle básicamente ojo, ojo, ojo ojo, ojo ¿qué es? 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 justo el que estaba en el suelo ¿no? es que son 21 me voy a tirar espérate me voy a tirar el guía el cual tenía colgante guía el libro no el libro está por aquí me voy a tirar el guía y desarmar a ver si me lo puedo es que es 21 bueno, ¿eh? ahora conseguido vale pero ¿por qué? no, porque yo he fallado estaba también intentándolo desarmarla ¿ah? pues ¿por qué? vaya, vaya liada ¿a qué jugáis? es que con el lodo vamos a ver pero ¿qué haces? he intentado empujar y no me dejaba pero si ya estaba estaba afuera ya ya, ya, ya y le pega la hostia pero no te he quitado no te he hecho daño a ver, este no es ese se podía desarmar ya no están todos desarmados sí, pero los tentáculos están ahí a ver el secreto personal ya lo habéis ya lo habéis probado ¿no? entiendo yo yo he puesto el del olvido y no sé quién ha puesto el de amor de la luz exacto secreto personal no lo hemos puesto es el que está en el suelo sí yo el del olvido sí que lo he puesto el que también está en el suelo lo intento va a salir sus que lo intento venga yo estoy al lado de la palanca para para darle pues parece ser no, pero ¿cómo lo has puesto? no, no tienes que picar y meterlo en el cuadradico claro, claro no, no, no dale coge el libro ah, vale que bueno vale monger nada, nada no os preocupéis monger dice ¿qué puede silenciar la canción de la noche? aquí tengo tres tipos más hemos dicho el de enseñanzas perdidas de la canción nocturna será buena pues no era era eso era era ese buenísima un espado una espada cógela lanza lanza de la noche una lanza y un cofre detrás y una armadura también había ¿así? sí, una armadura azul y elmo del verdugo oscuro muy raro esto es el portador tiene un bonificador más una salvación contra conjuros crítico furtivo me gusta mientras estás en una zona de números que necesitas se baja vale vale aquí también había la media armadura de verdugo oscuro armadura clase armadura 16 una perchera vale y te da escudo de char mediano que da ventaja en las pruebas de sigilo y ventajas en todas las tiras de salvación yo ventaja en sigilo ya tengo vale el escudo este muy raro yo no lo voy a utilizar porque mi mi gorro ya me da crítico furtivo vale yo voy yo voy servido por ahora no lo viene a nadie el que el yelmo del verdugo oscuro durabilidad mágica el portador tiene bonificador más una tirada de salvación contra conjuros mi yelmo da más dos mi yelmo y crítico furtivo mientras estás en una zona oscurecida el crítico baja yo eso yo eso no voy a usarlo y tiradas de salvación de constitución más uno armadura media esto es para clérigo para el conjuro para para clérigo ¿dónde habéis ido? a ningún sitio no he salido para afuera te lo envío eh Javicho si te interesa pues te lo tú mismo ¿qué os iba a decir? ¿qué os iba a decir? ¿cuántas bolas deshaceremos ya? yo tengo dos yo tengo una tres y ya está que tenemos todas y yo ninguna yo tampoco vale también os iba a decir que la lanza también no está nada mal la lanza no está nada mal para matar a la a la lanza de la noche encantamiento de armas uno siete catorce ¿eh? ¿qué ha pasado? tú puedes hacer un teleport ¿no? ha desaparecido ¿el qué? un teleport digo que podemos hacer ¿a dónde está? ¿qué TP es? es el de ordalía del char ¿no? ¿eh? ¿revisado todo? estoy acabando de sí estaba ya todo faltaba faltaba una moneda de oro decís de ir a un TP ¿no? sí a la ordalía de char ok pues ya estamos y ahora hay que coger el ascensor ese que no recuerdo dónde está sinceramente el ascensor el ascensor estaba al lado de donde estábamos hay que volver a ir a ver para allá ah sí por aquí por aquí por aquí es hemos de bajar por donde ha arreglado el el broncar ¿no? ¿no tenemos que bajar por aquí? por aquí por aquí ah no por aquí en medio perdón está chulo está guapo no pero hay que ponerlo abajo ¿no? javicho que sí no que se me ha le he clicado ahí y se me ha puesto a volar pero no hay que no hay que cogerlas esas dos no no tenemos dos yo y una el javicho no es que son las tres que necesitamos ¿no? y esas dos ya arriba no hacen falta para no se pueden quitar para activar para activar este ascensor era ah vale 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 para poder bajar abajo vale 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 y ahora aquí hay esas tres aquí hay que ser cautivoso me me en mi camino saluda saluda y saluda y guerrero de shah Vamos a revisar. Bye bye. ¡Todo bien! Perfecto. Ahora activamos aquí un teleport que hay. Lleva la misericordia de la Madre de la Madre de sus enemigos. Encuentra en la noche blanca. Confía en tus secretos a la noche. Pues hacia el Shadowfell, ¿no? Pues venga, a zambullirse. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Oye, ¿matamos al negromante? Si queréis. Espérate, espérate un momento. ¿Qué está pasando? No lo matamos al negromante. No, lo que pasa es que podemos subir de nivel. Haciendo lo que tengamos que hacer aquí. Y cuando subamos de nivel lo matamos. ¿No? Sí. Sí. Sí, ¿no? No. Por aquí... Aquí no... Bueno, no voy a decir nada para no spoilear. Sí, pero... Tú me entiendes, ¿no? ¿Qué quiero decir? Sí, sí, sí. Pero tú me entiendes a mí. Sí. Aquí vamos a hacer lo que hay que hacer. Y ya está. Y... Y que nos den pixies. ¡MasJE! Tú hiciste bien. Lo mejor que te hubiera acertado. Ahora, corriendo y soignó mi Marie. Te has dado cuenta de mi hermosa. Lo comentas. Nosotros crees que cualquier made o barbel... puede ser más valiente que el Fuegen General Thorne? Tu asustes. Ahora, ¡vámonos con esto! No intentes perder tu pie. Me odio ver la buena carne gastada en un largo cajón... ...en un desastre. ¿no? Voy a grabar ahora y estará guardado a partir de aquí ¿Qué? Sí, sí, salta ¿Hay que saltar ahí abajo? Sí, sí, salta sin miedo, pero no saltéis uno encima de otro Ya, ya, ya Casi me cae encima el cabito Es otra manera de hacerlo Broncar Es otra manera Sin más, será más difícil Sí, pero vamos a reunirnos antes de que empiece el lío Sí, 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 hay que ir a la par, hay que ir junticos sin pisarse Y si queréis tirar algún Alguna pócima de reducción de veneno O ¿Cómo se llamaba? Aquí nos hemos hecho daño Uy, casi No No tenemos algo de... Voy a mirar Yo tengo resistencia de fuego Tengo para... Tengo cuatro si queréis No, pero fuego no Esto sería... Necrótico Sí Fuego Afilado del oído Gigante Alquimista Necrótico Yo tengo dos Aceite antimagos Tengo yo Pero que es necrótico el ataque que nos van a hacer Sí A ver Vamos a comer por un tubo Elixir Elixir del enacuajo Y aquí delante hay un jabicho Mira Resistencia Resistencia necrótico Puedo fabricar dos Espera Que te voy a dar más 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 de esto No 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 Estoy viendo a un jabicho Verdugo A ver A ver Estoy viendo a un jabicho malvado aquí No Sí Verdugo es todo el que tengo delante No Ah Que 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 eres tú El jabicho Eres el jabicho real El que ha saltado ahí en medio Sí Sí ¿Y no has entrado en combate? Ah Pues estás en zona roja Esperaos un momento ¿Qué? Yo estoy quieto Yo estoy con Gromir Claro Yo estoy quieto Ya Pero esto no es el combate Grom Ah Vale Vale O sea El combate es abajo de todo Vale Vale O sea En principio Si le das a la C Se ve Sí Porque hay gente Hay gente Claro Claro No ibas a hacer pociones Sí Me estoy esperando Que me has dicho Que me ibas a dar No sé qué Sí Sí A ti les he dado Todos Vale Vale Elixir es Necrótico Bolsa de alquimia Abrir Puedo hacer dos Vale Y esto que se necesita Es Vitrioleo de Delfa Vale Vitriolos De aquí De aquí Arrastrar aquí Vale Yo también te he dado Todo a mi Adelfa Mi porquería de alquimia Vale Necrótico Venga Vale Necróticas Tengo cuatro Vale Yo ya me he tomado una Tú te has tomado Una Una Uy Espérate Hemos dicho Dividir objeto Una Aceptar Se la envío A Lelenia Dividir objeto Una Afirmar Se la envío A Javich Y Dividir objeto Un vía Y Esto es Hasta el descanso Largo Y Beber Vale Fulmina Fantástico Escudo Roto Esqueleto Vale ¿Quién va a usar La lanza Para Eh Si la uso yo Me da igual Yo no Yo no voy a usar lanza Esta gente No nos hace nada ¿No? Por lo que estoy viendo No parece ser Igual es meramente Esto Mira no Desaparecen Si 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 No hacen nada Hay que ir juntitos Escúchala Mátala Hija Bicho Coge la delantera Pasando por cuatro cuerpos Ojo cuidado Que se adelanta Ojo cuidado Que se adelanta Ojo cuidado Se dispone a saltar La helenia se queda atrás Último salto No quiero saltar encima de nadie ¿Sabes? Ya pero Hay que Hay que Apretar Hay que adelantar Estamos casi Estamos casi Estamos casi Venga Ahora el más valiente El que tenga El que tenga más charlatanería Que se Piese hacer Que no Ah vale Ah no Ya La pequeña Ha ido Ha ido la pequeña Ha ido la pequeña Claro que si Pues nada Esa es canción nocturna Te invito Hostia se ha visto El pavo Que ¿Por qué? Tendrá un poco de concentración para asegurarse a Aelin por su pequeña viaje. ¡Aelin es un poco más! Persona, por favor, te insultas, te insultas, te insultas a mí. Aelin es mucho más que eso. Ella es un asimar, conectada a un solo cajón de mi creación. Y brindando su fuerza inmortal a General Thor. Su poder, su voluntad, y mi genio. Un maldito posible fiel. El pavo es el más maldito. El pobre Balthazar, por que los maquillones comieron su cerebro hace mucho tiempo. Tendrá tu lengua, Aelin, o la voy a retirar de ti de nuevo. Y tú. No más preguntas. No más interferencias. ¿Qué hacemos? ¿La uno? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Deadman? ¿No has estado pregando atención, ¿no? Quizás reviviré tu carcasa y lo añadiré a mi retinue. Entonces, tendrás todo el tiempo en el mundo para pensar en tus errores. Sí Ahí vamos Iba a decir, este... Va, que iba a haber hostias como panes, ¿eh? Ya, ya Sí Mara de Déu Mara de Déu Ahí lo llevas Y que tengo resistencia, que si no... Te lo ha explicado, ¿eh? A ver si me lo ha explicado Sí, sí La hostia, pues... ¿Y él a qué tiene resistencias? Debe tener resistencias a todo este tío Pues... Armadura de mago Protector Resistencia al daño contundente Inmunidad al veneno Y resistencia a los daños de estándar Muy bien Hora de Odio Está acelerado, caída de pluma Joder Vamos a por él, ¿no? Entiendo Hombre Lo que pasa es que tenemos todos cuerpo a cuerpo un tío Y... Sí Yo estoy amenazado Yo hasta dentro de... Oh, mierda Dos... Cuatro... Seis... Siete bichos enemigos no me muevo Hostia, desventaja, tío Claro Porque tengo un pavo ahí, ¿no? Sí Métele a ese Que está cuerpo a cuerpo con... Con Broncar y vas a tener ventaja Hostia, la línea, pero tú está... Está muy, muy hecha polvo, ¿eh? Ahora procuraré curarme En dos... En dos ataques enemigos Podrá... Hacer algo Vale, pues vamos... Vamos a ir a esto Vamos a ir a... A esto yo le haría un ataque normal Porque tiene 16 puntos de vida Criticazo, bueno Eh... Y ahora ya no... Imagino que ya no tendrás... Penalizador de... El problema es que estás envenenado Y por eso te da desventaja ¿Cuántos turnos? Uno Uno más Y tú dos Ya, ya No, estaba mirando, estaba mirando Ya, ya, ya Estaba mirando, ¿no? Se ha cebado ahí el campeón Y a mí no me ha pegado porque yo soy... Eh... Tengo ventaja contra veneno, me parece El enano, ¿no? Sí Si no me equivoco Sí En las tiradas de salvación Ey, ¿por qué no os tomáis antídoto? ¿No tenéis antídoto? Sí, sí, sí No, le preguntaba a otro Que ya se ha bebido una poción Sí, me he bebido una poción Porque sí, lo voy a perder en uno Total Lo que quiero hacer es acercarme Bueno, va, me voy a acercar Ah, vale Voy a ir a... Voy a ir a Dagas Uy, Javicho está allá arriba Ah, no, que tenemos enemigos allá arriba A la madre Sí, sí, hay peña por todos sitios Van a hacer añicos Acuérdate de curarte ¿Intento empujar abajo al que tengo delante? Sí ¿Por qué no? Bueno, si no lo hace delante Si no te tira delante de a ti Eso he dicho, eso, eso he dicho Justamente eso he dicho Lo que no sé este A ver... ¿En qué momento ataca este? Vale, creo que no ataca... Vale, no Ataca justo después de mí Cuidado, Javicho Sí que no te empuje, eh Es que a ti sí que tiene más facilidad para empujarte que a mí, eh Venga ahí Venga ahí Venga ahí Y la destructora Tomar por culo Intent... Bueno Intenta irte... Ah, claro No le puedo hacer nada Ha hecho santuario ¿Eh? La entidad afectada no puede ser objetivo o ataques o conjuros enemigos No obstante Sí que puede recibir daño de conjuros que afecten a la zona extensa Ah, vale El estado finaliza si la entidad ataca o causa daño... Ah, muy bueno Durante... muy buena Venga Te toca Y por qué no... ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Eh... no creo que sirva, pero... ¡A tomar por culo! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡Buen viaje! Escribe cuando llegues A tomar por culo ¡Adiós, amiguito! ¡Ay, qué rico! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, qué rico, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Nada, voy a ir uno a uno Dieciséis, dieciséis, dieciséis... Tienes uno a ocho, eh Sí, sí, sí Ese es el primero que voy a... Luego... Al de catorce, que es el que está delante del troqui A este... Que fallé... Bueno... Bueno, ya, pero... Fallé... Me refiero a que no lo maté Vale... Y paso turno Ahí debí... Bueno, haría da igual ¿Cómo? ¿Ceguera? ¿A quién? A mí Cómo se ríe el enano No, 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 no Pensé que... Es que pensaba que se le había tirado un enemigo No, no Cuando te han disparado las flechas Ah, vale Te ríes Venir, venir Venir Que yo cuantos más... Cuantos más tenga cerca, mejor Uy, uu, 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 uu Tú deberías salir de ahí de tro... Sí Me cago en... Sí, sí Eso es lo que me temía yo Una nube, ¿no? Lo que has dicho justo La nube... La nube pestilente, tío Juro cabronazo ¿Y cuánto dura la nube esa? Demasiado Sí, sí Y mira Ya está Ya, no... Sí, sí Ahora hasta que no... Hasta que no se acabe la nube ¿Nos puedo sacar de ahí? ¿O cómo va? Hasta que no mates al tío Que aguanta todo lo que hago La concentración del tío Va concentración Vale, pues pégale Tú, Javicho, si puedes Tal que ha hecho... Es el gordote Que está allá arriba A bordo A Baltazar A Baltazar No sé si vas a llegar Yo me encargo de levantarlos Si... Sí, pero nos vamos a matar, ¿eh? Igualmente Por mucho que nos levantes Eh, ya, pero no... Pero no caeréis muertos ¿Sabes lo que quiero decir? No Ah, bien Ahora... Una bola de fuego a los pies Mira... Mira que tengo, ¿no? O... O rayo Todos los rayos que puedas Todo lo gordo que tengas Lo más gordo A nivel 5 y venga A nivel 4 y venga Lo más gordo que tengas, Javicho Es que... Eh, que, que, que... A ver... Buena... ¿Ha perdido la concentración? Sí, ¿no? No... No digas No... Parece que no Tú tendrías que salir, eh Que si no te va a pelar Yo... Son 5 dados de... Pero... No os levanto Me piro Pírate, pírate Sí, pírate 5 dados de 8 Por cada... Cada turno Por turno Claro Hay que quitarla primero Sí, lo que pasa que... Que tengo que tirarme Eh... Primero... Eh... Destrabarse Sí Y luego salto allá arriba Si yo pegaría un salto allá arriba directo No, pero si... Es... Bueno, pero me van a pegar... Me van a llover hostias Has de... Has de destrabarte, has de destrabarte Pero es que si me destrabo no puedo saltar Son dos acciones Yo saltaría directo No, no le van a dejar Hay 5 pavos que lo están rodeando Tú destraba y sal caminando tranquilamente Como si fueses... Como si te fueses a... A pillar unas pipas al... No soy nada No te van a dejar saltar Sal, sal, sal caminando ¡Pullones! ¡Grosos y rodones! Yo creo que con la armadura que tienes... Saltabas de sobras ¡Pero que no me dejaban! ¡Ah! Mira... Mira, me ha pegado Bueno, ¿qué? ¿Puedo, por favor? ¿Pero te has destrabado o no te has destrabado? Es que... A ver, Yuri, si me destrabo no puedo saltar Vale, vale, vale Ahora... ¡El hielo de... ¡El hielo de Jabicho! Pero creo que el nube aniquiladora lo ha quitado, eh El hielo... No, 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 sigue ahí, creo Sigue ahí, sigue ahí ¡El hielo de Jabicho! ¡El hielo de Jabicho! Me ha hecho counter el hielo de Jabicho Escudo... Bien, bien ¿Os ha rematado? Sí, claro ¿Sí? Sí, sí ¡Hala! ¡Gracias! Es que es un cabrón No deja de meter nubes aniquiladoras todo el rato, tío ¿Y se va? Y se va Sí El puñetero borracho Hay que silenciarlo ¿Cómo lo hacíamos? Con... Con las flechas, pero es que no le he podido disparar ni a la primera Pero yo no tengo flechas de silenciar, eh Yo sí, que tengo de interrupción al rato ¡Ah! Si tú tienes... hombre, pues... Pero a nivel... o sea, al minuto cero ya nos da Y ha pasado las tiras de salvación encima De concentración, el cabronazo Aceite antimagos Vale, pues yo tengo que usar el aceite antimagos ¿Qué hace? O la espada de Susurr Aquí lo matamos con la de esto de Susurr Que lanzamos un silencio Sí, pero no he... sí, pero no he llegado a... Y yo que... porque estoy en... Tú estás en el suelo Es que al si el rayaco ese que tiras tú, tío ¿Te he dado? No Ha fallado, ¿no? Creo que sí O sea, ¿no puedes saltar encima de él? Y chafarlo con tu peso Eh... no tengo... no tengo movimiento No tengo movimiento porque estaba en el suelo Por el hielo de Javicho, que no contaba con él Y... Y he perdido todo el movimiento en levantarme A ver... ¡Ay! Han dormido a Javicho Salvatidad y salvación contra ceguera El... el tío está jodidillo, eh Ya, ya, pero no consigo llegar a él Concentración rota ¿De quién? Del... del imbécil ¿Del Baltazar? Sí Ah, bueno... Lo que no sé es si tendríamos que... Sacar a la canción nocturna esta, para que nos ayudase No, luego ¿Luego? Sí, una vez, una vez Tocas Javicho, curate ¡Buuu! Ahí, ahí, ahí Otro... Amigo Es que tanto Clérigo como Guerrero Son duros los cabrones A la próxima run me hago un paladín, ¿vale? Vale A ver... Voy a probar Ahora, 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 ahora es tuyo, ahora es tuyo ¿No puedo atacar? ¿Por qué no? Por haber hecho destrabar, no... No sé por qué ¡Ah! Claro, gracias a la acción Ya, pero tiene dos acciones el... el guerrero No, porque el segundo ataque es un ataque adicional Forma parte del... ...del ataque, de la acción Claro Bueno, pues nada Me he quedado al lado de él Voy a volver a usar esto, ya que no puedo atacar Y... termino turno ¿Se ha hecho daño él? Ah, no, porque está envenenado, ¿no? Pifia Eh, ¿qué ha pasado? ¡Qué cabrones! Sí, sí ¡Qué cabrones! ¡Escudazo! Buena Ahí, aguantando, tanque No te vayas, no te vayas ¡Oh, esa pifia buena! No te vayas... ¡Ica! ¡Eh! Has gastado con el escudazo la reacción Bueno, pero está 25, ¿eh? Está... está caramelito, ¿eh? Estamos aquí broncarío Como si fuésemos los... Los espectadores No, los espectadores no... Y desde la banda podemos ver... Exacto, comentaristas Para su conjuro Para su conjuro ¿Cómo has visto esa defensa de Gromir? Muy bien Decente, pero veo pequeños agujeros en lo que concierne a las reacciones Eh... ¿Me estás diciendo que no tiene programadas las reacciones como toca? ¡Efectivamente! No tengo una decente Veremos un caso agudo de... Urzai ¡Ah! 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 La cuesta... Un conjuro he tirado en todo el combate, eh ¡Ojo, eh! ¡Qué miseria, madre mía! El problema es que no sabemos... Yo no sé quién le toca... ¡Ah, va! Mira, Javicho ¡Javicho, venga! ¡Javicho, prepara! ¡Prepara! ¡Morre de Dios! ¡Qué buena! ¡Va a dar viento! ¡Javicho ha optado por la espectacularidad! ¡Por la epicidad! ¡Ha sembrado de huesos! ¡El terreno de juego! ¡Ah! ¡Más! ¡Banzai! ¡Ay! ¡Buena! Ahora ya... ¡Destroza! No, 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 no... He matado a dos... Estoy matando... Minions... ¡Ah! Para que no vayan... Dando por culo, ¿sabes? Entonces... Los tenía al lado... Estás... Lo que se llama coloquialmente... ¡Limpiando! Bueno, sí, podría ser... Sí... Sí, 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 podría decir así... ¡Joder! No, pues no voy a reaccionar ahora... Por si se va el otro... Estáis aguantando como jabatos, eh... Tuve que decirlo, eh... ¡Eh! Eso me ha dado... ¿Hielo en el suelo de nuevo? Ah... Sí... Lo ha tirado el... El... El notario ese... Tazote de nuevo... ¡Ah! Mira, se lo ha llevado de gratis... ¡Oh! ¿Qué coño ha hecho? Un Misty Steep... Un Misty Steep el cabronazo... ¿Pero a dónde ha ido? Allá arriba... El peñasco aquel de allá arriba... Ah, vale... Hasta 19, hijo de la gran puta... Javicho lo tiene lanzando... ¿A Lelenia o a...? A tomar viento... A Lelenia, a Lelenia... Cura a Lelenia si puedes... Yo puedo acercarme y tirar un pergam... ¿Puedo tirar un pergamino...? Al suelo... Lanzar conjuro, ¿no? Bueno, pero me voy a acercar a uno de vosotros... Este es Lucy... ¿Vale? Y Lelenia vuelve a la cancha de juego... Con un puntito de vida... ¿En la canción nocturna? ¿Quién coño es eso? Ella... A esta no le pegues... No, no, no... Vale, el hielo... El hielo... Es tu enemigo ancestral el hielo, eh, tío... Sí, tenemos pies pequeños los enanos... Y recubiertos de metal... Nos desestabilizamos rápido... ¡Qué cabrón! Era un puntito de vida... ¡No! Estaba acantado... Pero igualmente ahora... Ahora lo puedes curar... Ahora lo puedes curar y subirle más puntos... ¿Ves? Otra vez el... Puto... A ver... Ahora puedes curarlo... Ven aquí, cabrón... ¡Eh! Pero... Déjame saltar... A ver... ¿Pero por qué no me dejas saltar? Ahí... Buena, buena... ¿Por qué no puedo saltar, tío? Y... Y... No puedo hacer nada más... Esta parte que de... Mirar como... Me revientan... ¿Te puedes meter una... Una... Una pócima buena? No, no, no... He gastado... He gastado todo... Al levantarme... Solo tenía una acción adicional... Que la he usado para curar a todo el mundo en general... Todo lo que he podido... Y... Ya está... Pero ahora iré... Al puñetero mago me lo he cargado, eh... Ahora intentaré lanzarle un estallido allá arriba al... Con tolava este... Cúrate, cúrate... Cúrate primero... Métete... Métete una pócima... Uy... Que ellos dos van bien... Caray... Qué canchino... La tensión se vive en los aledaños... A ver si... Consigo llegar... A mi... A mi... A mi turno... ¿Helado hasta los huesos? What? Sí, es un conjuro... No puedes recuperar puntos de golpe... Si eres... Si eres un muerto viviente... ¿Tienes desventaja? O sea... ¿No me puedo curar? Ah... Durante un turno solo... Vale, vale... Hola... Hola, chavales... Míralo, míralo, míralo... ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo que no? No... ¿Por qué no? Porque no puedo lanzar un conjuro de área ahora... Ah... Cullones... Cúrate... Cúrate... Que estás a dos puntos de vida... Cúrate... A ver... El conjuro es una acción... Una pócima... Pues tírale... Tírale... Vigila que no me des... Y ya está... Tírale... Si tienes ahí... Para meterle a tres... Eh... ¿Qué ha pasado? Vale... Eso es... ¿Quién has sido tú o... Javicho? Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... ¿Sabes? Podías pegarle a tres... Él sí... Está muerto, eh, ya... Sí, sí, él sí... Pero... Faltan... Cinco... Ahora los mataremos... Parecía que estaba todo perdido... Pero no... ¿Me puedo curar ya? Sí... Hostia... Ahora vengo, ahora vengo... Ahora vengo... Ahora vengo... Ahora vengo... Ahora vengo... Salta la rana... Salta la rana... ¿Ves? No lo entiendo... ¿Por qué no puedo saltar, tío? ¿Te has metido el hechizo ese de salto? Sí... Sí... Ocho turnos... Ahora, tío... Y ahora no hay nada... ¿Alguien? En la punta... Ya, ya, ya... Pero ahora no llego... Que quería pegarle al que... Justo al que había en esa esquina... Y alguien lo ha matado... Ah... Lo he matado yo... Ya... Perdón... Perdón... No, no, no... No pasa nada... No puedo... Ah, bueno, sí... Por las flechas... Mira, vaya leñazo que le has metido... Bueno... Algo es algo... Termina el turno... Tenéis... Tenéis dos allá arriba, eh... También... Sí, ahora también iré para allá... Tenemos pasaporte... Bueno... Creo que Jabicho... Los dará... Sí... Es lo que iba a decir... Lo suyo sería que Jabicho... No tengo otra opción... Y Julie también le toca... A ver si se puede desquitar... No conozco a ningún Julie... A ver... Troc... Troc... Le toca... Y a ver si se puede desquitar... Sí, pero tengo... Ocho puntitos de vida... Me voy a gastar una pócima... Bien... Bien hecho... Buena elección... Y... Es igual... Si tienes mil acciones... 17... Y... Vamos a disparar... A este hijo de la gran puta... Madre mía... Qué boquita tiene... Al que tengo al lado, ¿no? Eh... Sí, pero te lo he dejado... A dos puntitos... Para que... Para que... Si hago 14 de vida... Hago 14 de daño... Ya... Pues chicos... Yo... Yo no sé lo que hace esto de daño... Y lo que voy a hacer es... Intentar ir... Como una puta perra... Lejos de... Uy... Qué cabrón... Uy... Qué cabrón... Habit... Qué cabrón... Mira cómo vuela... Te lo... Te has dejado el tío ese... A dos puntitos... Pero bueno... Sí... Pero este está muerto... Y este también... Vaya, vaya... Pero ese de los dos puntitos... Está vivo... Ese está vivo... Sí, sí... Pero a dos puntitos... Ya no, no... Ya no está vivo... Vaya, por dios... No está vivo, no... Bueno... Le comento el tema... A la chavala esta... A ver qué te... A ver qué se cuenta... A ver qué se cuenta... Venga... Mira, te cuento... Mira, te digo... Has actuado... Con valentía... Admito... Mi corazón... Llegó como una luna... Cuando te acercaste... Pero... ¿Por qué... A ver... 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 Sí... A ver... Si... La liberamos... ¿No? Si... O sea... Si... 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 ¡Ahhh! Música Bueno... ¿Puedo ponerle mala leche? ¿Qué tal? ¿Has dado un puñetazo al soro y se ha puesto una armadura? Está bien, me gusta Así he hablado, por tanto, así será Claro que sí Para alargarnos de aquí, ¿no? ¿Habéis limpiado todos bien? Eh, sí Sí, ¿eh? Pues venga Así he hablado y así será Ojo, un poco despacio y ¡pomba! A ver, resgúlte alas ¿Eh? Vale, igualmente tendríamos ahora la opción de Hacemos... no, no podemos descansar aquí Vale Hay que salir Está... hay animación aún De la pava esta No, yo no veo animación Está la tía... volando por fuera del sitio Revoloteando Sí Y está... buscando Y está iluminando todo Hacemos un descansito, ¿qué os parece? Un descanso largo Para no curar, sí, para no curarnos con potis, digo Ya... bueno, puedo hacer un... No, pero... Sí, me quedamos Hay un diálogo aún Yo no lo... ah, vale Está... está la pava, ¿eh? Dando vueltas... Yo estoy hablando con corazón sombrío, que está aquí fuera Pues yo estoy mirando una película, tío Está la pava ahí dando vueltas... Avisa cuando salga lo de... Vale Hemos liberado a canción nocturna Y... me están saliendo aquí, no veo una mierda Y... Por haber salvado a su hijo recibes la aguja luz de luna Aceptar Vale Muy bien Era una daga, imagino, ¿no? Por el nombre No, es una... ¿Espada? Es... Es una lanza, ¿no? Es una lanza de dos manos Que hace... Todo de cosas Es más dos... Y brilla A 20 pies O sea, esto... Lo escondemos Una linterna, vamos, ¿no? Lo escondemos Que es el corazón sombrío Sí Se ha pirado, ha dicho que... Bomben Y Barca Nova Pero se ha ido al... No, no, ha abandonado el grupo El grupo Ha dicho... Ha dicho que si eso, que nos vemos, ¿no? Que sabemos contar ¿Está en el campamento? No, 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 se ha ido Como somos cuatro, no ha entrado en el grupo o algo así Se ha ido Bueno, vamos al campamento a ver si está No, sí, hay que ir a descansar igualmente Por eso Vamos al campamento Vamos al campamento a ver qué coño ha pasado con... Me parece... Otra vez Llevo una temporada con el... Astarion Lacell Will Garlak Halxin He volvido Que llevo una temporada con el... Con el Discord que... Que sí, se ha ido Me da por... Me da por ahí Pues sí, sí, ha marchado ¿Escucháis, no? Sí Sí, sí, sí Escúchate, te escuchamos Vale, vale Verte no, pero... Pues dale a la camarita Que la he vuelto a activar Sí, sí, ya Vale, vale Ya estás on fire Ok Aquí Vale Vale Eh, parece ser que no Pero no Pues deberíamos, eh Porque nos hemos cargado a Baltazar, eh Pues no somos que a 1400 todavía ¿Dónde ves? ¿Cómo lo veis? El... Botón derecho En el inventario Arriba En el 8 Ah, vale, sí En la barra Pones en la barra Sí, sí, sí 1200 Me faltan a mi también Vale Pues qué hacemos Descansamos, ¿no? Pasamos el día Sí ¿Quién ha tirado la mochila, eh? Yo ¿Saco de suministros? Sí Todo lo de la corazón Ah, vale A mi equipo ahora Ah, vale, vale Sí, pero... Sí que se lo ha tomado mal, ¿no? Que le has matado a la divinidad, tío Vale, pues dale tú a descansar cuando estés... Estoy, estoy Le damos No hemos matado a la divinidad de Shard No la hemos matado, pero bueno Bueno Te hemos liberado Ha dicho que estaba muy cabreada Que tal y que cual Que... Que de esto le he dicho Bueno, podemos resolverlo como un equipo Y ha dicho No estamos en un equipo Quiero olvidarte Vete al peo Hostia, puta, tío Vaya Que borde Como que no hemos hecho todo este arco con él Como PJ Igual por eso no... Que borde Ya, bueno Claro Pero somos cuatro ¿Qué quería? Joder ¿Qué se ha pensado? Aquí han metido un botón nuevo, ¿no? Compañeros de... El Will El Astarion El Gale Esta y esta El botoncito este, ¿eh? Compañeros de campamento Los que hay, sí Pues bueno Pues ya está, ¿no? Ya podemos salir Voy a hacer una cosa por eso A ver si Una vez te la ves ¿Este? Guardo la partida Todo que puse en eso Guardo la partida Guardada Hombre, está claro que Este juego Da muchos Da muchas opciones, ¿eh? Porque en la run que hicimos Esto no... Lo hicimos Totalmente diferente Totalmente al revés Nos fuimos al Baltazar Y nos lo cargamos Por separado Antes de entrar ahí abajo ¿Ajá? Como ruines Bueno, hay que decir Hay que decir que Básicamente Lo que pasó Es que Nos mataron Pudimos a hacer esto mismo Y nos pelaron Pero vilmente Porque nos cogieron Porque nos cogieron Porque no lleváis a un clérigo Y un guerrero Del nivel De Javits Soy mío Nos hemos acostumbrado A Jamón del vuelo Y ahora no queréis Como cocido Claro Lo que nos pasó Es que nos quedamos Divididos Y bajamos La cuesta esta La bajamos Y uno Y uno Se metió en el combate Y los otros Estaban arriba A tomar por culo Y nos mataron Vilmente Perdón Que yo estoy aquí Te estoy escuchando Y estaba todavía En el campamento Por menos 10 ¿Qué hacemos, chicos? Lo que queráis Pues igual Lo que queráis Es un buen momento Para dejarlo Si queréis He hecho esto Después de De la gran gesta No, no Ha salido Mejor no podía salir La verdad Bueno A ver El tema de la Canción De la De la De la De la tonta esa Bueno Pero yo Yo creo que son Pequeñas pérdidas Que vas teniendo Por el camino Que Son inevitables Bueno Pues lo queréis Dejar aquí Eh Si Yo lo veo bien También Pues chicos Hasta la semana Que viene Grabamos Y Buena nit Adiós Espera No me cierres Del programa A ver Guardo Guardar Y nos despedimos Vale Chicos Broncar Adiós Adiós Buena nit Buenas noches Y el señor Javicho Buenas noches Buena nit